Hello, how are you? Look at the picture. I love fruits and vegetables. Do you like fruits? ¿Te gustan las frutas? Do you like vegetables? ¿Te gustan las verduras? ¿O los vegetales? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Los objetivos son No fruits and vegetables. Answer questions with Yes, I do. Or not, I don't. Listening and reading comprehension. Pronunciación. Vamos a reconocer vocabulario y vamos a pronunciar. Repeat after me. Van a repetir después de mí. Strawberry 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 Pear 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 Apple Apple Banana 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 Lemon 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 Orange 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 Tomato 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 Green Pepper Green Pepper Green Pepper ない Green Green Any ы Ell período � Carrot, potato, potato. Broccoli, broccoli. Do you like? Te gusta. Like? Look at the face there. Mira la imagen. Like. Cuando a mí me gusta algo, yo voy a decir, I like. Me gusta. Ya? I don't like. Look at the face. No me gusta. I don't like. Do you like strawberries? Yes, I like. Sí, me gusta. Do you like onions? No, I don't like. No, no me gusta. Yes, I like. Estoy afirmando. Y no, I don't like. No, no me gusta. Vamos a pronunciar este texto que está en su guía número 11. This is an apple. The apple is red. Look at the red apple. The red apple is big. ¿Qué me está diciendo este texto? Cuando dice, this is an apple, esta es una manzana. The apple is red. ¿La manzana de qué color es? Red. Roja, ¿no es cierto? Look at the red apple. Mira la manzana roja. The red apple is big. La manzana roja es big. Es grande. My apple is big. My big apple is red. I like my big apple. I like my big red apple. Your apple is little. Your little apple is green. You like your little apple. Your little apple. You like your green apple. ¿Qué me está diciendo este pequeño texto? My apple is big. Mi manzana es grande. My big apple is red. Mi manzana grande es roja. I like my big apple. Me gusta mi manzana grande. I like my big red apple. Me gusta mi manzana roja y grande. Your apple is little. Tu manzana es pequeña. Your little apple is green. Tu pequeña manzana es verde. You like your little apple. ¿Te gusta tu pequeña manzana? You like your green apple. ¿Te gusta tu manzana verde? Do you like? Do you like the banana? Esa es la pregunta de hoy. Ok. Espero que esta cápsula le haya gustado. La guía que tienen que trabajar, la guía número 11, está hermosa. Tienen muchas imágenes. La pueden colorear, ¿no es cierto? Y también pueden acompañar con la pronunciación. Un abracito. Cuídense. Que estén muy, muy bien. Goodbye.